Control Están tomando A Están tomando B Contaxo en alfa. Enemigos atacando en todos los objetivos. Uuuu, one's got a- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Capturando A! ¡Ataquando en Alpha! ¡Capturando A! ¡Combatiendo en Alpha! ¡Capturando B! ¡Combatiendo en Bravo! Capturando B Quedan 30 segundos Capturando A Capturando A Acabaron los refuerzos, ahora de P Capturando A Atacando A Sniper A Aseguramos A Solo nos queda un objetivo Por aquí Solo quedas tú, termina Got'em Preparémonos para la siguiente Oh shit Cambio de vatos Control Están tomando B Tenemos la delantera Están tomando A Contacto en Alpha Nos queda un objetivo, mantengámoslo Perdimos B Tengo movimiento, por aquí Tengo movimiento Se están tomando A Enemigos en Alpha Enemigos atacando en Alpha Apenazas en el área En Alpha Enemigos atacando en Alpha Quedan pocos refuerzos enemigos Enemigos en el área Quedan 60 segundos Atención, el área es peligrosa Enemigos en Alpha Tengo movimiento 30 segundos Dude, oh my gosh Están tomando A Nuestros refuerzos están por terminarse Quedan 10 segundos Quedan 10 segundos Los enemigos ya no tienen refuerzos Enemigos atacando en Alpha Enemigos en Alpha Enemigos en Alpha Enemigos atacando en Alpha Cambio de batalla Cambio de batalla Control Gol Gol Albe rato Enemigos en Alpha Enemigos en Alpha Atacando bravo. Capturando B. Atacando en bravo. He asegurado. Solo nos queda un objetivo. Tomemos el control. Capturando A. Ataciendo en alfa. Atacando en alfa. Atacido en alfa. Capturando en alfa. Atacando en alfa. ¡Mir adjustable alfa! Ataciendo en alfa. Protshit! Capturando A Tengo movimiento En movimiento Atacando a Alpha Se nos están agotando los refuerzos Misiones de fin, buen trabajo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!